La cultura de Querétaro material e inmaterial no es rehén de ningún grupo, ni de ninguna persona, ni de ninguna institución. La cultura es de todos los ciudadanos. Así lo afirmó el cronista del municipio de Querétaro, Andrés Garrido del Toral, quien señaló que en el tema del nombramiento de la danza de los concheros como patrimonio histórico y material del municipio de Querétaro, lleva fondo político. Sostuvo que esta declaratoria no busca que haya divisiones, por el contrario, es para sumar a favor de la ciudad. Se disculpó además con los concheros inconformes si el trabajo que realizó para que se hiciera la declaratoria fuera perfectible, pero dijo que necesita su apoyo para hacerlo mejor, aunque lo bueno, añadió, es que solo fue para justificar históricamente la importancia de las danzas de los concheros, cuya relevancia nadie la ha denegado. Hay apetitos políticos, hay adelantados, hay gente que no tiene propuesta y que se le hace más fácil salir a los medios destruyendo que construyendo. Vean la declaratoria del señor alcalde y del honorable ayuntamiento. No le hace daño a nadie, no es para crear divisiones, es para sumar, es en favor de Querétaro. Pidió a los integrantes de todos los partidos políticos no contaminar el proceso del nombramiento tan noble para Querétaro como es el de preservar la danza de los concheros. La secretaria de Desarrollo Humano y Social, Beatriz Marmolejo, señaló que el ayuntamiento, al hacer la declaratoria, aseguró que se proteja el patrimonio cultural de Querétaro como lo establece la Constitución. Dijo también que después de haberse hecho el nombramiento, se cuenta con 90 días para desarrollar una agenda que permita hacer acciones y programas con presupuesto establecido para fomentar y preservar a las danzas. Señaló por esta situación que ya se han tenido reuniones y mañana comenzarán a realizar otras más con cada una de las mesas de los concheros para escuchar sus propuestas, mismas que serán consideradas de las acciones que emprenderá la autoridad municipal a favor de las danzas y para lo cual se requiere la participación de los concheros. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.